Los demonios Ya han sentenciado al joven Y lo llevan al verdugo Para que lo mate ¡Jesús! 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 ¡Fortáleceme, Señor! ¡Ayúdame! Porque la lucha es tan fuerte Y yo me siento tan débil Para pelear Dame sabiduría Y lléname de tu amor Dime cómo vencer las tentaciones Porque he fallado Me es fácil hacer cosas Que no debo hacer Y esta es la batalla De todos los días Aunque reconozco, Señor Que he dejado de orar Comulgar y leer tu palabra Por eso me siento Como desprotegido Los dardos del enemigo Me han herido Pero en este momento Y en este lugar Yo te pido Con todo mi corazón Que me perdones Que sanes mis heridas Y me levantes una vez más En tu luz Para poder pelear Pero ahora No en mis fuerzas, Señor Si no Me fiaré de ti Mi Dios y mi Señor De pronto me encontré En una batalla La cual pensé Que no podría ganar Me sentí débil Y muy confundido Satanás Me quería derrotar Él me dijo No sabes tú Que yo fui el que crucifiqué a Jesús Y que públicamente lo exhibí En una cruz Soy el príncipe de este mundo Pues demostré mi dominio y mi poder Y tú Siendo tan débil lucho ¿Crees que me vas a vencer? Ja, 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 ja Pronto te encontré en una batalla La cual pensé Que no podría ganar Pero levanté mi voz a Jesucristo Si Él pelea conmigo ¿Quién me vencerá? Y Él me dijo Recuerda hijo mío Yo ya vencí por ti Y cuando tú peleas solo Es porque te apartas de mí Pero hoy te digo Levántate en mi nombre Que sobre todo nombre es Ponte la armadura Para que puedas resistir Saca la espada del Espíritu Que es la palabra que te di Y pelea Y pelea hijo mío Pelea sin temores Es cierto Satanás es el príncipe De este mundo Pero yo soy El Rey de Reyes Y Señor de Señores Satanás vencido está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás vencido está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás vencido está Satanás vencido está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fue Jesús Y te escribió Y te derrotó A tus fuertes y potestades Él las abrazó Porque Él murió Pero resucitó por mí Y esto solo fue el principio De su fin Satanás vencido está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás vencido está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y hoy rompo las cadenas Del pecado que me ataba En el nombre de Jesús Él me ha dado autoridad Y estás bajo mis pies En el nombre de Jesús Oh no No debí haber pisado estos terrenos Será mejor que me vaya de aquí No soporto escuchar esto No 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 No